hola muy buenas tardes espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a este último día de 2020 espero que os encontréis todos muy bien hoy como no podía ser de otra forma porque es un año raro pues ha habido derby vasco y me he dicho porque no jugamos un partidito un derby vasco vale pero primero he querido esperar porque como no me podía decantar ni por la real sociedad ni por el aleddy club de bilbao porque ambos clubs los adoro sinceramente lo siento por los fans de cada uno de los equipos pues me he decidido a esperar a ver el partido tranquilamente ganó la real sociedad 1-0 y digo bueno pues vamos a jugar con la real sociedad ambos equipos como digo los admiro muchísimo y a ver qué nos depara este partido de este propósito en soccer 2021 así que vamos allá vamos a hacer tiempo para que pase cuanto antes este 2020 empezamos el partido vaya equipazo tienen los dos equipos también hay que los clubes unidos por una rivalidad peremne este encuentro nunca nunca ha perdido ni perderá su intensidad poco importa las veces que se midan sobre el terreno de juego menudo estadio sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge álex rémiro goros abel y aramendi con portu portu a nadie raúl garcía que bien la peleado goros abel portu venga iñaki iñaki y yo william jose que ves me equivoco creo que estoy con el atletic club de bilbao me encanta iñaki williams remiró no sé qué acabo de hacer están jugando muy bien estamos jugando en máxima dificultad también hay que decirlo el atletic de bilbao está empeñado que no va a ser fácil ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda me imagino que ambas cosas vale portu una especie de trabajo preventivo iñaki digo iñaki williams jose no puedo de verdad williams jose lenormand fuera de juego creo si fuera de juego sacamos lenormand nacho monreal lenormand david silva david silva con portu a ver qué hace portu ah no si es gorro sabe vale david silva michel merino nacho monreal williams jose williams jose gol de la real sociedad ojalá en 2021 volvamos a tener así público de nuevo ojalá como juan palomo bien bien vale no nos vamos a confiar ya se han puesto en ventaja otro gol puede ser definitivo el ustondo muy mal y la juega y la juega hacia la izquierda manda un pase largo uy que hemos hablado de las confianzas no hay que confiar mira que igualados estamos pases completados 78% los dos equipos vale álex y remiro sacamos en cortito y sacamos en largo por tu Dani García Raúl García la falta ha sido clara vale uy no 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 hay que confiarse vale vamos a sacarlo jugando vaya pasecito a por tu vale David Silva William José Miquel Hoyar Zaval Miquel Hoyar Zaval lo intenté hacerlo fácil David Silva bien bien hay que darle David Silva Yara Mendy Nacho Monreal uy que mal que mal la contra vale la cortamos y hacemos contra contra o recontra o recontra vale portuñol y acaba ganando el balón avanza mal creo que vamos a hacer unos cambios de cara a la segunda parte veamos que nos depara esta segunda parte yo creo que vamos a meter a Isaac y a Zanzas salta con potencia mete un centro rápido y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos se acabó esta primera parte o hemos tenido una gran posesión eh mira portu jugó muy bien es muy difícil hacer ese cambio por eso vamos a hacer este otro Zanzas y Isaac mira sacrificamos al Enormann y metemos un delantero más aquí y confío en el Luzondo para que haga todo el trabajo sucio vamos allá con la segunda parte vamos a ir a por más goles vamos con el segundo tiempo espero que se vea un partido mucho más abierto ya que se juega mucho vale nada no saqué nada pero por lo menos tiene bastante velocidad lo hemos visto muy mal ahora la defensa la tenemos vale vale pero tenemos más ataque tenemos poca defensa poquísima se nota uy pero vamos a ver las contras madre Iñaki Williams que pretendes niños menudo killer otro cabezazo que se va afuera han fallado si es verdad eso no lo niego pero han creado buenas ocasiones de la banda y eso es muy importante eso no es mala señal y ya Ramendi pase a Isaac Isaac para William William ahí se quedó vale vale para Isaac Isaac venimos y gol gol de Isaac no nos complicamos no nos complicamos vaya equipazo tiene la real sociedad yo no lo sé cómo han conseguido esos jugadores y luego pienso en el Barça la cantidad de ingesta de dinero que se gasta y de verdad mejor no hablar veamos el 2021 que nos trae vale mal 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 vale cortamos Mikel Oyarzabal madre mía cómo nos ha cazado muy buen despeje y además muy largo Isaac que buen control Isaac David Silva nada desde ahí pueden llegar arriba perfecta esa entrada perfectísima David Silva Mikel casi córner vale vale venimos desde atrás la pasamos aquí no 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 otro córner vale sacamos el portero totalmente inofensivo tenemos menos defensas como sabéis la deja pasar gana en superioridad la sacamos en dos despejes la que tuvo Raúl perfecto Isaac vale el ultondo a Isaac Isaac uy casi llega vale fuera vamos a ver un poco las estadísticas quedan cinco minutos y pico de juego hemos bajado la posesión pero seguimos ganando y digo yo que creo que en pases y en casi todo ganamos pero está bastante igualado también vale pero qué bueno es Iñaki Williams viene hasta abajo para recuperar el balón aquí le metimos demasiada presión vale vale casi perfecto la última última cortó allá va con el balón en los pies bueno se la vi última última oportunidad Yuri Raúl García sacamos y córner Alex Ramiro que crack vamos a ver ese disparo se colaba se colaba a ver qué hacen qué hacen qué hacen qué hacen bien hemos ganado este partido este derbi vasco así finaliza este 2020 si os ha gustado este partido si os ha gustado este tipo de vídeos por favor no olvidéis de darle un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias!